Tiempo. Empieza ya, esta ya es la misma mesa. Yo la pongo a cuatro y le meto dentro hasta la compresa. Me tengo ahí contra mí y ella malbujea como poniendo el nombre de una mesa de Ikea. Yo tengo el criterio, te hago la figura porque soy un genio. Te mando con tu mami, raperita de papel y yo el rey del origami. Porque yo soy el cabrón. Soy el primero, pues le pongo el corazón. Soy Paulo Londra, lo sabe la afición. Todo el mundo estaba esperando mi sesión. Porque yo soy el mejor. Ese extremo, esto es una extrema unción. Y como un lince, mi extrema es visión. Llego hasta el extremo como en el fútbol de club. Menudo locurón. En armonía porque mi estilo te mata. Esto es armonía. Adiós, Sara. Te está dando el sol en medio de esta escala. Última. Yo soy el primero. Soy el canterbero. Te lo meto en el juego. Ella hace ruido si le tapo el agujero. No. Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pusado! ¡Ah, güey! Ya había terminado. Ya había terminado. No, güey. Se pasó de verga, güey. ¿No está bien? Se pasó de verga, güey. ¡Se lo damos, gente! ¡Qué buenísimo audio, güey! ¡No, no, no! Ok, esto no es capital. Aquí ninguno ha venido a jugar de local. Por tanto, hermano, te va a salir muy mal. Como escribírtelas y diez años ser campeón nacional. ¿Cuál es? ¿Qué vergüenza, jena, que tú me das? Eso es lo que te digo ahora mismo en el panorama. La brújula no va a Pablo, no iba a para Sara. Porque te vas a ver cómo te cae la lluvia dorada. ¿Qué coño te crees en esta ronda? ¿Que tú eres muy alto y qué vas a hacer, Jordan? Pues lo siento más, yo juego como Pogba. Me voy al casino y salgo a jugar como Rodman. ¿Qué vas a perforar? Lo siento, hijo de puta, hoy te voy a derrotar. Nada puedes hacer, hoy te vas a enamorar. De la nemona, de la recife de coral. ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿En serio te crees que eres el mejor con las palabras? Lo siento, pero la Sara no es Sara Vara. La Sara es la que baila sobre tablas. Sobre una tabla en la que ella muy cuarta. Así que cállate, mi amor. ¿Por qué tú creías que yo era un mal producto? Pero el chino no es mejor. ¿Por qué, hijo? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. La última. Bienvenida. Creo que subo mejor, Blonde. Te los damos en tres. Let's go. ¿Qué sacó ventaja? Bueno, sí, bro. Como cuando va corriendo usa Involt. Sabiendo que no va a llegar el último. Si no, si acaso tú el penúltimo. Detrás voy yo o delante. En este instante. Mis dientes blancos. Un diente de sable. Soy la vencedora. La gente lo sabe. Que te las escribes. Eso también lo saben. Eso es lo que hace. So, cabrón. Bienvenido es el turno de LeBron. Nada tienes que hacer. Tienes muchos defectos. Vienes vestido con 30 como uno de One Direction. Qué vergüenza. Qué vergüenza. En serio, en esta alcoba. Ponte pelo o pásate una escoba. No sé, hermano, enfrente. Si tienes problemas, reclámalos a Eude. Pero a mí no, porque Sara llega hasta Usa. Hoy soy Maradona, si el pelusa. Hoy soy la que saca el conejo de este sombrero. Y a este respero deja la visión difusa, hermano. No siento, hoy te chapo. Na, tienes que hacer. La boca te da grapo. Hoy te dejo cao. Y te soy un sopapo. Hoy te dejo cao. Como en el póker el papo. Ok. Me gustó como comiendo las dos últimas. Muy buena, Sara. Pero creo que le falta un poco más de contundencia. Y más contra Blanc, que es alguien que suele sacrificar mucho como en el rapeo y en la puesta en escena, pero siempre se dice algo. Es que yo traiga la ley, la oferta y la demanda. Esto no es el contrario. Parecemos imanes. Despego a mi adversario. Ganar, mami, es difícil. Le regalé y se quitó el sillín de la bici. Blanc de encula. En este pesebre ya vino de hacer de mula. Esta es la jerga. Te meto la polla en la boca y parece una partida del Jenga. Que tú dejes recuerdo. Esto es como si Abascal se apedillara izquierdo. Lo hago de vicio. Te hago un caño, Sara. Son daños y prejuicios. Soy el campeñero. El segundo que un día llegó el primero. Esta es la disputa. Mírate al espejo y disputa. ¡No! ¡Soy conmigo! ¡Está jugando al solitario la brota de compañeros! Increíble. ¡Muy bien! ¡No lo entiendes entonces! ¡Ha llegado el jugador número 11! Sara, yo soy un cometa y a ti te dejo colgando del puente de la barqueta. Me gusta mucho Blanc, güey. ¡Dale ese garro, Sevilla! ¡Dáselo! ¡Round 2! Sí, siempre busco como la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vamos! ¡Let's go! Y le ha venido bien, la verdad. Sí, sí. ¡Tiene muchísimo gusto! ¡Te lo damos en tres! ¡No! ¡No! ¡Fax! ¡Puedo hablar de creencia y yo veo! ¡No soy chileno, pero mato a Teo! ¡Soy el puto referente! ¡Que le follan a la Sara! ¡Ahora tengo a Dios enfrente! ¡Eso es lo que pasa y ya está! ¡Te hago besar el suelo como un musulmán! ¡Eres el crío! ¡Lo dejo todo en el campo! ¡Parezco un niño judío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora todo el mundo empieza a creer en mí! ¡Me llaman Pablo! ¡Me corto las venas y llego a invocar al diablo! ¡Está bajando! ¡Y enfrente mío ahora ya está empezando! ¡En mí nadie creía! ¡Pero antes de ver el mar hay que observar a la ría! Nadie cree en ti porque tú mismo eres un sádico Un tipo que al rapear jamás ha tenido nada mágico Yo te tengo dentro de un rudial satánico Cristiano empieza a golpear tu espalda con el látigo Empieza a hacerlo poco a poco Hasta que escuches voces dentro y te vuelvas loco Yo te voy a disparar con un gran cañón Bienvenido a Francia, a la revista Charlie Hebdo ¡Cabrón! ¿En serio te crees que con esos temas tú me puedes? Yo también soy inteligente y hoy me van los trenes ¡Ten cuidado en entrar conllejón CM! ¡Última! Lo espero yo, me lo invento Porque del día que es, yo nunca me acuerdo Yo debo ser caronte, te llevo al horizonte Págame las monedas pa'l descuento ¡Ok! Buena temática ¡No se cambia mesa base! Temática número 2 O sea, ¿tú crees que lo hizo mal? O sea, ¿tú crees que no deberías estar ahí? ¡Gracias! No, pues bien verde Trenes, ¿qué? Con esos temas tú me jostra me a la pez Una, dos Eras, están tus creencias Pero el atentado lo hicieron por ... ¿Qué le más o no? Sí, sí ¿Qué le más o no? Es por su religión, ¿no? Es por su religión, ¿no? ¿Eso sí fue por eso? Creo no 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 jajaja jajaja que fácil la mente del matafin jajaja el tumbacircul de ya venga la verdad es que preferiria que te quedes inmóvil que te subas a hacerte una entrevista al badmobile yo quería un ejército pero no de playmobile eso lo que pasa caprón nada tienes que hacer en el hip hop yo quería un ejército de king kong y me trajeron las figuras de pin y pon de que va enano te faltan como 200 gramos el ejército de él nunca la palma pues siempre le está en la mano siempre haciéndote pajas me pregunto si trabajas pues no estés batallando contra mi deberías de pagarle me hasta a los camareros yo soy un playmobile subnormal pero si eres tú la que tiene el pelo igual del medio te quito soy un ejército porque esto sí que lo ejército que te jodan ya cabrón ha llegado blon ha llegado blon el puto campeón me siento roberto carlos tengo en frente al pelotón bien vendida la guardia adios adios esta ya es mi vanguardia yo soy el ejército de francia a sarasocas hoy le estoy rompiendo la retaguardia última lo sabes mi amigo no eres mi enemigo mientras tú miras el mapa y señalas al objetivo yo ya tengo a mi ejército en la puerta del castillo nooo que bonita rima no anda en pejísima el blon anda en pejísima wey que bonito 4 no creo que 4 ve la coherencia de esa mierda vamos al bar del 4 desde la primera rima estoy rompiendo la retaguardia última lo sabes mi amigo no eres mi enemigo no eres mi enemigo mientras tú miras el mapa y señalas al objetivo yo ya tengo a mi ejército en la puerta del castillo yo creo que sea un 4 wey un 3 un 2.5 un 3 un 0 wey la del pelotón creo que es aiferera pero la vendió bien osea probablemente sería si yo fuera a jugar le pondría un unazo pero fliparía porque lo de roberto carlos vale se lo damos en 3 2 1 empiezo yo porque la imagen es la que quieren ayer no cabes en mi mente como en ryanair yo hasta para allá la estoy mandando hasta el kelly le da un amarillo es un cartel de welling mira mira como mi rima si es seria yo soy el mejor en la península de iberia adiós tu viaje llega al fin se va a acabar suicidando como german eso no va a pasar en el hip mi rostro lindo cuidado a los ojos te miro y lo brindo lo siento te gano mediante un brinco señor pasajero usted del grupo 5 dios yo ya no me rayo hoy ni tampoco ayer deberías de saber que tenemos mil problemas te pierdes como la maleta menak como la maleta menak como la maleta menak y menos mal que no se le perdió a esta nena yo soy el avión soy el pasajero claro que soy del grupo 5 porque termino el primero o no lo entiendes yo tengo la mierda que siempre te vende te va a matar la pesadilla jetlag tengo el panorama a mi espalda jetpack ok nos la sabíamos en esta guerra siempre sueltan la mimo dentro de esta tierra sin embargo la zara te remonta y lo celebra porque soy blanca pero en la caja soy como una negra como lo ves cabrón nada tienes que hacer cuando la zara ahora mismo te pilla me señala eso pues con los tuyos no me da ni p'a ser una ensaladilla oooo luego chico Mar y lo vemos en esta cocina empieza por un fronte lo sabes mi amigo al huevo yo los dejo derruido el presidente del sevilla ese es tu castigo le pongo los huevos en la boca del nido este chaval le pongo la cru tiene huevos de codorni y no de avestruz El secreto que tiene los huellos vivo, pero en realidad todavía no ha salido del nido, pajarraco, lo siento o te mato, para mí que tan solo eres un insensato, no has entendido la disciplina, tú pones los huevos o los pones la gallina. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor, ayuda! ¡Ayuda, vamos a empujar! ¡Ayuda, ayuda! Exañaremos Juan. Espírate de Juan. Es el último directo, tío. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¿Alguien no quiere que moneticemos? ¡Oh, shit! ¡Bernizo, Buhu! ¡Blen, seguramente se vende de feminista! Cuando matan a un perrito es animalista Pero cuando le toca a Sara la caga el freestyle Luego dice que me tira lo mismo Dices que siempre me dicen lo mismo, lo mismo los niños Si le toca a él le tira de los piños Si me toca a mí, bueno ya sabemos niños ¡Mi madre! Ok Menos mal que no se podía decir Me alegro mucho de que sigas improvisándolo así Pero hay algo que siempre es verdad Que no mereces ser campeón nacional Me dolió votar, me dolió votar Ver como al piso empezaste a llorar Me alegré porque sé que es tu sueño y esa es la verdad Pero que ganes escribiendo es un insulto para el freestyle Ok Viene Blon Viene Blon Siento que O sea siento que estuvo mal O sea bueno siento que estuvo baja Pero siento que muy baja Porque cerró muy bien ¿sabes? Como que venía así Y ya me tenía como Pero pues no lo hizo No diría que lo hizo mal Pero creo que no fue tan contundente como le hubiera gustado Y dejó de lado como lo de rapera Acá como Bien Vamos a ver si Blon aprovecha esto Claro que yo soy poeta Como los goles que mete Robert Lewandowski Como si fuera una puta libro de Alejandro Jodorowsky El poeta no puede decir puta Me dice Stratrosky Te lo digo en la cara Te digo puta Mira yo soy Charles Bukowski Así que mejor que esta chavala Ahora mismo ya quedo y se esconda Porque lo siento Sara Que no vas a pasar ya de esta ronda Dice que me va a barnizar la polla Será mejor que se esconda Si me la barniza Se va a convertir en un pintor de brocha gorda En eso te vas a convertir A ver Sé que es muy animalista Pero claro que te vas ya de aquí Yo no soy animalista Eso si lo sabéis varios Estáis viendo directo Como mata a una perra en un escenario Sí Y es que eso lo sabes niño Dices que hablo de los defectos físicos Que me lo dices cariño Quieres que te diga algo Tienes el pelo sucio no es incauto Tienes el pelo lleno de grasa Parece la entrada al Norauto Como es Va a hablar de mi nacional Va a hablar de mi nacional Si me botaste todo el rato En ese juego Me botaste todo el rato Joder Parecía Podemos Última Ok Parecía Podemos Como partido de allá Lo que yo no entiendo Es como tú Estabas de jueza Porque Repul te metió Esa mierda En la cabeza Chica revolucionaria Se vendió a una empresa Y me cierra Creo que no contestó tanto ¿Es esto la magia de Sevilla o no? Salud Salud Se lo damos en tres Te voy a dejar sin comentarios Estoy metiendo al megalodón dentro de mi acuario Urban Roosters ¿Qué pasó en el barrio? También vais a sancionar a las tablas por irse del escenario En este panorama Claro que eres una feminista declarada Te metes 8 DM y se va a su casa morada Oh no Eso no sabíais nada De lo que hace en su vida privada Tienes muy mala cara Sara Socas Kenny Arcana Eso es lo que me gusta Porque la perra se asusta En la fiesta de luego dos rayitas Y en el test de embarazo dos rayitas Lo vas a mirar bien A que no mola cuando dicen tus cosas a la cara A que no es un normal Venga Sara ahora búscate un trabajo de verdad Búscatelo Me fallece un retrasado En su boda Oh Es que hubo problemas Con las tablets en esa batalla Ok Como que los detuvieron un rato No va a beneficiarlo Ahora búscate ¿Me entendí mal? O sea le dice que Ahorita en el after te vas a meter dos líneas Y después vas a hacer la prueba O sea como que te vas a poner hasta acá Pero al lado que le dice Pero no te gusta que Pero se lo dice como con un trabajo No te gusta que te diga la verdad Entonces sí Yo creo que es más por eso A que no mola cuando dicen tus cosas a la cara A que no es un normal Venga Sara ahora búscate un trabajo de verdad Última Búscatelo Me parece un retrasado En su boda no va a haber invitados Solamente va a haber verificados Cuánto tiempo va a pensar Vamos No es un que es más por eso No es un que es más por eso y él ha dicho que a veces preparan a que otro pero ahora fue como a ver si es cierto que a las horas que los cruces se anuncian en directo y bueno no sé si se anuncian por batalla o así visualizado qué pasa es que te sientes avergonzado o tienes miedo de que esté en el reservado viendo cómo pones ojos a la piba que hay al lado no dices la verdad empezaste ocho años y tiene mi edad no me dan los números no me dan no me dan los números no me dan tiene veinticinco hace ocho qué pasa que es pero en la peli 17 qué tal te gusta te gusta te gusta la información zara busca claro que voy morada todos los días y qué coño lleva gafas sol siendo de día o porque quieres wow qué ojos bonitos tienes pero sinceramente tío para ojos bonitos en esta liga están los míos se cree que me voy a cantar soy feminista y lo soy todos los días soy anarquista rompo la jerarquía se levantó zara a comparación a su primer minuto creo que lo hizo mejor ahora tiene el cómputo global dijo mister en el minuto de presentación que ya sabían las batallas nomás se hacen que no saben gracias me dice entonces cuando quieras me dice no lo que no sabía que me busque un trabajo de verdad no sé como si nunca fuera a conseguir un grami como si eso fuera algo a mí me afectara hace mucho tiempo que yo ya estoy para mí es por eso que me la suda lo que me diga este enano de mierda de formes sobre el tatami porque tú sin el freestyle te puedes dedicar no sé a con tu polla ser formas de origami sí puedo hacer formas de origami diciendo para si me las tiro mucho hacia abajo esa es la forma zara y se mete con mi cuerpo sin saber si he tenido alguna tca abanderada de la salud mental blon el que se mete con los cuerpos y las cosas personales de todos los rivales qué pasa que tan sólo importan tus problemas mentales si llevas 10 años en esto debería saber que todo lo que decimos no es verdad y que es culpa tuya si te arrepientes de escribírtela y sientes ansiedad otra que me las escriba que no es verdad todo lo que nos decimos eso es lo que ella me dice cuando habla tampoco es verdad su cuarto puesto en la tabla claro que es verdad cuarta porque porque te tienen consentida te traen tu propia comida te traen tu propia bebida joder sería más fácil ser manager de Shakira ok mira tu manager todo el día está sacándote fotitos llevándote chocolates llevándote bebidas el mío me dice sara muchas gracias por seguir siendo mi mejor amiga juana es un manager representado por todos los que están en este páramo si hasta cuando estaba mal con su ipad y se sentía mal y le regaló un plátano 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 esa persona a sara no se la dio porque no le parece mona muy buena le regaló un plátano el mejor manager de la escena claro que sí porque tu manager me la pela no me va a no me va a provocar tú no te tatuas la cara porque triunfas en todo menos en la escena musical en la escena musical yo no me la tatuó porque sí que soy real no me la tatuó realista en la instrumental he vuelto mejor que nunca soy neotradicional claro que se la tatúa lo sé muy bien vieron lo que dije antes lo oyeron bien en el minuto que le tiré se va a tirar un heladito pues tiene un poco kedy kane tiene un poco kedy kane pero yo soy talantino y tú eres un frigo pie yo soy el mejor sara toma una galleta de este maxiblón pero qué me dices ahora aquí por esta sala tarantino abro el maletero y me jala sara qué coño me haces cara kirby bienvenido a la katana de kilvil oh yes a la katana de kilvil me la chupas al igual que un kirby te lanzo las balas esta noche tumbada y sagrando por la noche como pilla guana no te equivocas sarafina no yo no me meto cocaína no yo no me meto por fina pero soy mía guala porque aquí soy la heroína la heroína de estos freestylers yo soy mía guala porque te estoy pegando un baile que no te metes si se te va la boca en su dni ahora pone sara cocas pero que no es que sea un fantoche que lo manden para el coche este es john travolta en esta ronda no veas lo que haces los sábados por la noche claro que irá el mecánico porque dentro de ese coche yo si soy mágico estoy hablando como el coche fantástico con 30 yo me la saco te llaman hamilton te llaman hamilton hasta el fondo estás equivocado hermano y ahora te respondo el panorama no apoya a carlos sainz porque siguen esperando que gane fernando alonso que gane fernando alonso me ha dado un tirón sin embargo tengo la polla tiritando corre sara vente y trata de arrancarlo porque no por qué saltando chispas en sevilla mamá dale ese carol porque me saltas como el lobón que verga wey no se wey yo sé lo mismo que tu wey yo sé lo mismo que blon sabía en ese momento wey nadie sabía que estaba así porque ganarlo sainz porque siguen esperando que gane fernando alonso que gane fernando alonso me ha dado un tirón sin embargo tengo la polla tiritando corre sara vente y trata de arrancarlo no dame el puto amo wey el paquete máximo de el paquete máximo el paquete máximo el francés se lo ha sacado 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 ha sido mal desdambos de Rubén Rústez Estoy seguro, güey, que a vos alguien ya le había dicho, güey, de que al capo, así, de que cuánto quedó esta mamada, güey, ¿sabes? ¡No, güey! Ese pedo tiene que ser un mame entre compas 100%, güey. ¡Que gane Fernando Alonso! ¡Má dado un tiro! ¡Sin embargo! ¡Tengo la polla tiritando! ¡Corre Sara, vente! ¡Y trata de arrancarlo! ¡No, güey! ¡Qué bonito! ¡Joder, es mi pido, güey! ¡Cuál, alabame! ¡Alabame dos milenios de la mejor rima aparenta, güey! ¡Hombre, se acabó, güey! ¡También me regaló el sol y se lo pierde! ¡Y Blon se lleva a la batalla! ¡Para mí era de Blon también, la verdad! ¡Pero qué buena batalla, güey! ¡Es gran regalo en los contenidos de ahí! ¡Estaba muy entretenida, güey! ¡Un poco raro el final! ¡No lo voy a negar! ¡Pero lo acepto! ¡Me gustó! ¡Me puso raro! ¡Dejen en los comentarios qué les pareció la batalla! ¡Y también comentenme qué otro tipo de contenido les gustaría ver por este canal! ¡Y nos vemos a la próxima! ¡Yeah! ¡Adiós!